Música Nos venimos para el Benijo Vamos a ver la carrera Vamos a enseñársela Aunque como siempre esto no está hecho Esto es... Me imagino que una semana antes vendrán y lo arreglarán Pero bueno, las trigaleras principales y todo eso se las enseño Y estos saltos que están aquí también Vino aquí con guanche de hache Y hay un par de pibos más para allá abajo Pero yo creo que ya no vamos a volver a subir niño Quien suba, quien baja, ya muere ya Ya no vuelva a subir Hay unas trigaleras Brutales por ahí para abajo Mirad los caballos ahí Pero digo, unas trigaleras brutales Así que nada, dentro de poco carrera en Tenerife Me parece menos mal A ver si se empieza a animar un poco más esto Vamos a grabar el colega que va a saltar aquí Tienes que brincar más Para allí tienes que caer Es largo eh No, 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 yo no te toco que vas a ver si me muerde Burrito sabanero En realidad no se si es un burro gente No se si es un burro un caballo o que coño Yo creo que es un burro Vamos Yo creo que es una cabra Bueno gente Vamos a empezar a grabar un poquito Subiendo para arriba Aquí tenemos un trialerote más o menos Está fácil Se la dejas caer solo para abajo y ya está Lo bajas sola por ahí No se lo bajas fácil No, está trialeroso, está listo Se lo baja sola por ahí para abajo no sé por aquí me imagino si la línea sale por aquí tienes que venir por aquí a lo mejor salen de aquí y entran por allí de arriba mira esto aquí pero yo no creo que esto sea para la carrera yo creo que es un carro algo de eso a lo mejor porque hacer la meta aquí tú crees la meta aquí lo veo muy chiquitito no está ahí puede cruzar la carretera abajo no puede ser agüita gente yo no sé si no sabemos si seguirá para allá o yo nosotros queremos que va a empezar por aquí yo creo no sé por aquí las anjitas entradas franchadas no, por ahí no te metas que está ahí el burrito vamos a andar, le ha cortado a este si, 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 voy a ponerme ahí para grabarlo yo venga, baja por ahí ahora si, conócetelo primero bueno, el primero va despacito hasta que se lo conozca a eso venimos tienes que venir con velocidad, no está mal de aquí para abajo si ya están hecho ya algo más aquí hay más chichas por aquí está mejor eso es loco, yo no sé si son caballos o burros son caballos esos si son caballos, no? voy a darle hasta abajo espérate, espérate que yo voy para abajo también voy a enseñar todo lo que pueda pero y eso como es ahí? ya la bici no le va a pasar nada, ahí baja caminando un poco y sube está aquí el pueblo este, niño, ya puedes dejar ahí una cartera que el día siguiente está ahí todavía y después ahí en los de cemento creo que cruzo bajadita aquí bajadita que tiene un cortadito aquí creo al final o una bajadita por aquí por un ladito le voy a dar todo este es un mini cortadito, unos caloncitos tirale un poco al manillar como está sin bajada el de palé esto no está seguro aquí, niño hombre, el palé no lo cojas ah ya ponemos ¡oh, vieron! ¡no! Este pared lo tendrán para arreglar, pero esto es obvio que va a haber un salto aquí y quien no, pasa por aquí. Esto ahora cuando lo limpien queda calidad. Después por... Allá de nuevo. Sigue, ¿no? Sí. Por aquí. 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 Vamos a ver. Hasta allí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí debajo. El bidón ahí. Hey, hey hey hey. la bomba de la segunda guerra mundial ahí escondida la bomba Trigadero ese ¿Qué tal amigo? Sí, yo creo que terminará Ya no hay más para abajo, ¿no? Sí, ya no hay más Eso termina ahí seguro ya Estas eran las últimas dos trigaleras Creo que acabo ahí Y el remonte no está tan mal En realidad por la carretera Lo único que es claro Venir es aguita Y a lo mejor el remonte va hasta ahí abajo Porque mira Acabó ahí esto A los pibitos ahí arriba Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Gracias por ver el video.